Viejo, ¿qué clase de alteración hay en la calle parándula? Ni me hable de alteración, ni me hable de alteración que alterado estoy yo, que vengo yo de la calle, vengo de la oficoda ahora mismo, porque pa' como la oficoda está en la punta de la loma, y tres días seguido yendo yo a la oficoda y no acabo de resolver lo de la dichosa dieta, que si la fecha estaba mal, que si me pusieron 2016 ya tenía que ser 2017, que si... ¡Ay, me joder loco! Viejo, no, 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 yo lo digo por lo del clima. Mira, hace frialdad, hace calor, lo mismo llueve que el campo. Tienes que andar con trusa para agua acá para arriba o sigo desnudo. Sí, sí, pero eso es así, chiquera, eso lo han explicado, lo del clima lo han explicado. Tú no ves a Rubiera, que eso lo ha dicho una pila de veces, que el clima, que hay un cambio climático a nivel mundial, que el calentamiento global, los efectos del niño, ahí va también hasta efectos de la niña, la familia completa está haciendo efecto, eso es así, el clima está alterado, está alterado. Pero ¿por qué esa alteración del clima, Panfi? Si el clima ni tiene que ir a la oficoda, ni tiene que subir loma, ni tiene que coger guagua, ni cajar automático. ¿Cuál es la alteración del clima, Panfi? ¿Cuál es la alteración? No se sabe, pero aquí es que no se puede alterar, soy yo. Ya me alteré y ya dije que ya no me iba a alterar más. No me iba a alterar más, que ya estaba leyendo ayer un artículo que están hablando de que cada vez crecen más los infartos del miocardio a nivel mundial. No voy a pensar que soy aquí, hermano, a nivel mundial. Así que no me puedo alterar, así que a partir de ahora nada ni nadie me va a alterar. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? Acaba de hacer entrar la primera alteración tuya, Panfi. Tranquilo, tranquilo, que no me voy a alterar con nada ni con nadie. ¿Y qué, amigo Chacón? Adelante, pase y siéntese. ¿Qué te siento aquí? ¿Cuánto? ¿Qué, amigo? Chacón, porque tú caminas así, Pifo, ¿qué es eso? ¡Resaca! ¿Qué pasa, Chacón? Un momentico, un momentico, un momentico que este es mi puesto. Sí, siéntese para acá, siéntese para acá. Eh, Pifo, ¿qué te pasa? Vamos, que la viejito para eso, vamos, vamos. ¿Qué le pasa a usted, Chacón? Que lo veo caminando raro. No, es que me quité los lentes de contacto para hacerme unos nuevos. Oye, qué loco está el tiempo, ¿eh? Lo mismo sale el sol, que se nubla, que llueve, que hay granizo, una locura. Sí, 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 así mismo es, así mismo es. ¿Y qué, cómo le vas por la carpintería? Eh, no, no, yo siempre, cuando está el tiempo loco así, yo paro un tiempito y me voy de vacaciones por ahí. Es que, oiga, no hay quien esté el año entero en la casa. ¿Ah, sí? No, 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 pero tampoco lo diga así, porque hay a quien le gusta quedarse en su casa tranquilo, viendo televisión, oyendo radio... No, 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 lo que hay quien no tiene con qué y no le queda más remedio que quedarse en su casa en el año entero. ¿Por qué usted habla con los demás, Chacón? Hijo, acuérdate de mi hogar, Dios. Ah, sí, sí, sí. No coincido con sus palabras, amigo Chacón. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta estar saliendo tanto. A mí me gusta quedarme en la casa viendo televisión, tranquilo. ¿De verdad? ¿Sí? ¡Je je 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 je! Hay cositas pos Aktividades... Es que me entra así que es una cosa que... ¿Qué es lo que le provoca tanta risa, querido amigo Chacón. No, 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 nada, nada viejo. Oiga, yo lo que ahora tengo un problema grandísimo. ¿Sabe? No sé a dónde irme de vacaciones. Porque es que ya estoy cansado de los hoteles, que si los cayo, que si varadero... Todos son iguales. Ah, oye, eso, qué problema tan grandísimo tiene usted, chacón. Pues ese mismo problema tengo yo, un problema grandísimo también, ¿eh? Que no sé si darle un pescozón a lo mismo por la oreja derecha o por la oreja izquierda, porque es que las dos son iguales. Toma, aguante. Viejo, 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 miocatio, apuérdate. Miocatio, miocatio, miocatio. Bánfilo, como siempre, jaranero, ¿eh? No, no, pero hablando en serio, viejo, ¿qué me aconsejan ustedes para pasar unas vacaciones bonitas, relajadas? Pues yo te voy a decir lo que puedes hacer. Viejo, el miocatio. Está bueno el miocatio ya, chico, me tienes loco ya. Tú eres quien me va a provocar el infarto del miocatio, está bueno ya. Vivo, te estás alterando más que el clima, ¿eh? Es que está bueno el miocatio, el miocatio, el miocatio, y hacer lo del miocatio. Yo, 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 ¿para qué referencia? Amigo, Chacón, este, mire, estaba pensando hacerle esta propuesta, ¿por qué no se va en uno de esos cruceros que están entrando ahora? Ahora están entrando muchos cruceros y eso, y usted puede sacar alguna reservación ahí, ¿eh? ¿Es verdad, chequera? Claro que sí. ¿O es que no le da para un crucero? Un pechero, un pechero. Ay, ay, me quité los lentes. Un pechero con un caparón. Viejo, tremenda idea que me ha dado. Es que tremenda idea. Oye, pensándolo bien, yo nunca he montado un crucero eso. Ahora mismo voy a averiguar cómo es la cosa. Hasta luego. Oye, gracias, viejo. Se la comiste. Sí, 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 bueno, bueno, hasta luego. Chao, chao, chao. Oye. Por poco te cae. Que tira. Ay, ay. Estaba loco porque se fuera ya. Me tiene mal, oye, que me alterce, hombre. No lo soporto. Oye, cosa más grande que le encanta venir aquí a restregarme en la cara. Que él se va de vacaciones cuando a él le da la gana en cualquier mes del año. Oye, cosa más grande. Viejo, tú quieres una buena venganza, conchacón. ¿Cómo venganza, chiquera? ¿Qué venganza ni venganza? Yo no soy de eso. Óyeme, la venganza nunca ha sido nada bueno. Óyeme. Además, tú no has escuchado que cuando alguien te tira piedra, tú tienes que tirarle flores. Te tiraron piedra, tú le tiras flores. Eso es así, Pipo, eso es así. Viejo, si cojo el crucero te mando una postal para que disfrute el crucero aunque sea en fotografía, oye. Es más, mira, te voy a dejar aquí un peso. Mira, un peso, coge. ¿Y ese peso para qué, eh? ¿Cómo que para qué? Con eso te alcanza para coger la lanchita de regla, ida y vuelta. Viejo, viejo. Si te tiran piedra, ¿qué tienes que tirarle? Flores, flores, flores. Si te tiran piedra, tienes que tirar flores, pero con macetas y todo, se las voy a tirar porque no se está haciendo gracioso. Arregla, viejo. ¿Cómo es eso de la venganza? Ven conmigo, ya me digas. Sí, todo este lado te lo tiramos. No, 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 no la cojas conmigo, cambio climático. Espérame, espérame la idea tuya de la venganza. ¡Vamos, vamos! ¿Qué va? Otro más. Olvídate de eso, chiquera. Ese plan también tiene muchos inconvenientes. ¿Cuáles, viejo? A ver, dime cuál es, ¿cuál es? Eso de vestirme yo, de disfrazarme de capitán de barco, eso es una locura, Pipo. Además, Chacón esa ida se va a dar cuenta que soy yo. Panfi, ¿y tú no te das cuenta cómo está Chacón, de ese gato, que por poco se come el sillón ese, mi hermano? Ahora, lo que me parece es que tienes que cambiar un poco la voz. Oye, Chacón, lo que va a ver delante de él es un bulto vertido de capitán. Esa es la otra, esa es la otra. ¿De dónde vamos a sacar nosotros un uniforme de capitán de barco? A ver, dime. Muchachos, que Pituca montó un negocio, la bandería en su casa. Y yo he visto una pila detrás de eso ahí. Y lo otro, ¿tú te piensas que Cachita se va a prestar también, para toda esa gracia? Oye, claro que se va a prestar, Panfi. Ella está en pique en estos días, con Chacón. Se va a prestar, prestaísimamente. Bueno, 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 entonces, vamos a ver a repasar ese plan. Oye, ¿me tope que si me rompiste todo? ¿Cuál era, chico? ¿Cuál era? Ah, este, este. Este, este. Mira, mira. Yo voy a mandar a buscar a Chacón con cualquier pretexto. Cuando él esté aquí, va a llegar Cachita, vaya, como si nada, tú me tienes, y va a decirle. Buenas. ¿Qué tal, Chacón? Hola, chequera. ¿Y Pánfilo no está aquí? Eh, Cachita, el viejo Pánfilo está durmiendo la siesta. ¿Para qué usted lo quería? Ay, señores, qué emocionada estoy. ¿Y por qué esa emoción, Cacha? Ay, chequera, imagínese. Es que tengo hospedado en mi casa a un capitán de la aviación. ¿Segura que es un capitán de la aviación, Cacha? Ay, 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 qué cabeza mía. Un capitán de un crucero, de esos que están viniendo a la bala. Por eso, un crucero, por lo grande que son, Dios mío. Ay, qué hombre tan educado, tan fino. No, no, y quédate atento. ¿Saben lo que me dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, bueno, pues me dijo que si yo quería, él podría sacarme un pasaje en su crucero para dar un paseo. Pero no, 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 yo no puedo dejar el negocio solo, qué va, no. Y es una pena porque, oíganme, esos pasajes son carísimos. Sí, sí, y difícil. Cacha, venga acá. ¿Y por qué usted no me dijo nada de eso? Bueno, imagínese, chacón, yo qué sabía. Oye, ahora mismo yo estoy loco buscando un pasaje, un crucero eso, para pasar una bala. Ah, bueno, no, no, ahora mismo yo se lo llamo, ¿usted quiere hablar con él? Claro, sí, sí. Sí, ahora mismo. Capitán Borrelli. Hello. Ay, sí, sí, soy yo. Oígame, ¿usted podría venir un momentico por acá? Ay, muy bien, muy bien. Gracias. Ya viene para acá. ¿Y cómo sabe dónde usted está, caciendo? ¿Eh? Ay, ¿verdad? Voy a buscarlo a tu casa, Cacha. Ay, sí, sí, sí. ¿Va está ahí, va está ahí? Ay, sí, sí, sí. Chacón, ¿y usted tiene el dinero? Claro, Cacha, claro. Oígame, fíjese, tiene que comportarse porque es un hombre muy fino. ¿Qué pasa, Cachita? Yo me sé comportar. Oye, eh, 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 señores. Pasa, pasa. El capitán ha estado en la misma esquina. Oh, sorry. El capitán, el capitán, el capitán O'Grapia. Oh, no. Oh, really? El capitán, oh, really. No, me equivoqué. Oh, really, oh, really. Capitán, oh, really. Oh, no, amigo de Chacana. Mire, capitán, el Chacón es un vecino muy querido por todos nosotros, ¿sabe? Ay, ay, ay. Vio, 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 acercatearle la mano. ¿Hm? Acerca, te dale la mano. Acercarse, va a dar cuenta que soy yo. Muchacho, no veo un burro de tres pasos, ¿vale? Luego veo un busto, ¿eh? Un busto blanco. Oh, 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 nice to meet you, Shacona, amigo Shacona. Nice to meet you. 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 Pero aquí inglés habla Shacón. Shacón no ve, pero el inglés que tiene parece que tiene la pupila dilatada. El inglés, Shacón. Bueno, Capitán, muy real, es que el problema es de nuestro amigo Shacón, que quiere un pasaje para pasear en su crucero. Right, right. Oh, my God. I don't believe what this animal was so right for you all. We are the world, we are the children. Hijo, pero está en radio, está ahí. No cambia de misora, anda. Oh, amiga Shacona, pasaje de crucero. Es un no poder, para mí no poder. Yo soy capitán de crucero, no agente de turismo. No poder, no poder. Sí, pero donde mandar capitán, no mandar marinero. ¿En inglés que está me entiendo? ¿Usted habla así? ¿Qué pasa, cachito? Está hablando inglés igual que él para que me entienda. Yo haré un esfuerzo, esfuerzo no es fácil, no es fácil, no es difícil, no es difícil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil, pero yo trataré de ayudar a mi amigo Shacona. Pero pasaje, pasaje crucero, sir, muy caro, very expensive. Capitán, no preocuparse por esa bobería. Chacona a tener mucho guaniquiqui. Esto se me tiene que estar sacando, a todo el mundo le dice que tiene guaniquiqui. Es miocantio, es miocantio, es miocantio. Oh, guani, guani, guaniquiqui. ¿Qué es guaniquiqui? Guaniquiqui es dinero, dinero, mucho dinero. Chacona a tener mucho dinero. Guani, guaniqui, guaniqui. Chacona se dijo Chacona. Mira cómo está que se dijo Chacona el mismo. Ay, güey. Amigo, mi madre, amigo. Amigo Chacona, usted... Usted caerme bien, amigo Chacona, eh. Caerme bien. Caerme bien. Very well, very well. We standing for the service of Alassar and the word for my, for you, and the explicaciones a usted para que note, para poder sacar el pasaje. Tome nota. 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 Mándate, mándate, mándame. Eh... You wanna kick me. You wanna kick me. Pay attention to me. Pay attention to me. Passport. Passport. Que duele la boca le tomo a reírme. Ay, panfro. Yo pensé que me iba a dar una cosa de tanto reírme. No, no, no. Es verdad que no es fácil, no es fácil. Pero se lo merecía, cachita, se lo merecía. Chacón es ingenuo así, pero por arardoso se lo merecía. No, no, no. Pero eso no es nada. Todavía falta farándula. Deja que el tipo venga ahora con el dinero de las reservaciones. Con pasaporte y eso. Vamos a coger el dinero ese y lo vamos a fundir. Lo vamos por ahí hasta el dinero de ese. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Óyeme. Ya, ya, ya. Ya está bueno ya que fue suficiente. Eso y ahora yo me quito eso y cuando él venga le decimos la verdad y le decimos que fue una broma y nos reímos en su cara. No, 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 viejo, no, no, viejo, no, viejo. Tú no puedes hacerme eso a mí. Tú no puedes hacerme eso porque yo le dije que tenía que traerle unas atenciones al capitán del crucero para que le resolví. ¡Ay, chiquira! ¿Cómo, cómo, 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 cómo atenciones? Sí, 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 sí. Una botellita de ron para mí, un paquete de café serrano para ti y hasta una caja de pollo para los dos, ¿eh? Que está rebajada. Chiquera, pero exagerado tú eres. ¡Pollas por crucero! ¡Ay, chiquira! ¡Ay, chiquira! ¡Ay, chiquira! ¡No, no, no, señores! Ya, 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 ya. Dejen la risita ya, casita. Dejen la risita ya. ¡Que no, que no, que no! Eso da muchas gracias y todo eso. Pero no me gusta estar en esas cosas. Ya, si ya nos reímos, ya nos burlamos un ratico. Ya, se le dice la verdad a ella. ¡Nice to meet you, nice to meet you! ¡Nice to meet you! ¡Ya, señores! Ya, señores, ya. Voy a quitarme esto, voy a quitarme esto. ¡Ay, no quíame del reto! Ay, yo me voy a ir aquí. Chequera, que no, que no, te estoy diciendo que no. Muchachos, hazme chazo a mí, viejo. Vamos a largar la broma un poco más, parándola. No, pipo, no, que ya fue suficiente. Está bueno ya, que estoy diciendo que no. Bueno, Cánfilo, con permiso. ¿Qué, Chacón? Ahí, ahí, me imagino que ya Chequera le contó lo del capitán de crucero, ¿eh? Sí, 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 cómo va. Sí, pero sí, 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 así nada más. ¿No se asombra? Eh, sí, cómo no, sí, me asombré cantidad. Lo que pasa es que ahora el que se va a asombrar es usted. Resulta ser que... Eh, me voy a decirte que, oiga, ese hombre se quedó loco conmigo. ¿Ah, sí? Sí, sí, usted no lo conoce. Bueno, usted lo va a conocer porque él viene ahorita para acá. Sí. Aunque dudo mucho que le haga caso a usted. Tú sabes lo que me dijo. Que me va a dar un camarote imperial con una camota grande así y que el viaje del crucero, ¿sabes por dónde va a ser? Por Santo Domingo, Punta Cana, San Juan, Puerto Rico, Bahamas. Pero no te preocupes, no te preocupes que te veo medio preocupado. Yo después te hago los cuentos para que disfrutes un poquito. Álmate. Chacón, chacón, ni te zumbes ni te mandes. Cuéntale, viejo, cuéntale. Eh, ahora mismo no puedo contarle. No puedo contarle porque es que resulta ser que tengo que salir un momentico. Pasa y siéntate, échate para acá. Siéntate, siéntate. Voy a salir y si tienes tiempo, espera, espera el capitán que seguro viene para acá ahorita mismo. Claro, claro que lo voy a esperar. Si aquí le tengo el presentico y ya traigo los documentos y todo, el dinero. Pero, si me dejaste votado, parándola, tú no le ibas a decir la verdad, chacón. Iba, iba, pero me despertó el demonio. Así que se merece que sigamos con la historia de esta. Que se preparen. ¿A dónde va, Pablo? El viejo va a dominar la siesta, chacón. Venga, ahora para acá. Espérame. Dime, ¿tú quién será ahora? Dime. Sí. Ah, Facundo. No, no, no. El capitán no ha llegado todavía. Yo pienso que debe estar acá. Sí, sí, vengan para acá. Vengan para acá. Ya yo estoy aquí. Los espero. Dale, dale. Chao. Así que Pánfilo se fue a acostar. El pobre. Oye, ese viejo está muy mal. A mí me da tremenda lástima, la verdad. Pero bueno, hay que entenderlo. El pobre, el pobre. Oh, graftero. Graftero. Oh, esto. Oh, querido amigo. My friend, chacón. Oh, sorry. Don't find me. Sorry, but. Just escuchar. Usted decir que está... Da lástima. Quien da lástima. No, vaya a decirme, chacón. Que usted no va a coger crucero. No, no, no. Eso nunca. Eso nunca. Oh, ya está. Yo hablaba de un amigo mío. De Pánfilo. Y él le dice que me da lástima. Porque el pobre está viejito y enfermo. Y achacoso. Y de verdad, de verdad que me da lástima. Me da mucha lástima. Porque él tiene hasta demencia senil. Me está cayendo mal. Mira que me cae mal. Oh, pero usted lo quiere. Se ve que usted lo quiere. Porque usted es buena persona, chacón. Es buena personita. Mi amigo, chacón. Mi amigo, chacón. Ay, sorry, chacón. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, capitán, aquí le traje lo que me pidió. Mire, dinero, money y pasaporte. ¿El pasaporte? ¿El pasaporte? El pasaporte. Oh, el pasaporte, money, pasaporte. Gracias, muchas gracias. Y mire, algunas atenciones aquí también. No sé que le va a gustar. ¿Puro? ¿Puros? Sí, y lo que no pude conseguir fue la caja de kitchen. Sí, sí, la caja de... Ah, de kitchen, de chicken, 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 chicken. No, 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 no. Casi de chicken. Oye, el problema es que desde que la bajaron de precio no me he podido empatar con ella. Ah, no, 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 eso, sí, sí, es el problema, es el problema. Este, ahora usted... Yo, amiga chacana, ya estoy yo a coordinar todo el viaje en crucero por el mar. Usted tendrá que estar mañana, tomorrow, a las 2 p.m., 2 p.m., en el muelle de Star Chelo, y yo estar allí para que abordar el crucero. ¿2 p.m.? ¿2 p.m.? ¿Qué es eso? Sí, 2 p.m., 2 p.m., ¿eh?, abordar el crucero. Ah, ya, ya, está bien, estaré ahí, pero no me va a dar ningún ticket, papel, y yo no me voy a dar bien. Esto, ay, Dios mío, que le doy a este hombre para que tiene un papel ahora, este, no problem, no, you don't need document, any document, no, necesita, usted no necesita documento. Ah, no. Usted llega allí de parte de Capitán O'Reilly, O'Reilly. Ah, mire, qué bien, que no necesito documento. No, 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 no document, no document. Aquí sí, para cualquier cosa, tiene que tener un documento. Y hablando de documento, sí que ve, este es un momento del suicidio que yo le rompía al viejito de que le estaba hablando ahorita, Pánfilo. Le hice así en su cara, yo pensé que le iba a dar una cosa al viejo ese día. Capitán, 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 ¿cómo lo está pasando? Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Cómo lo está pasando? Oh, bien, 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 sí, me está enterando, está hablando el documento, ese que no hay nada, voy a entrar a ver. Oh, sí, el documento, es donde, eh, pero bueno, mañana, tomorrow, tomorrow, monta ex amigo Chacona, eh. Chac, chac, chac. Entonces, eh, sí, por allá, por el morro, por el morro, me dijo. Ok, tomorrow, tomorrow, tomorrow es mañana, hazme un favor y dile que tomorrow es mañana, antes que yo le damos el barrio que me está esperando ya. Mientras, usted puede retraser ya, yo también voy para mi barco. Yo lo saco, yo lo saco. Está con la gente para quitarme la ropa. ¡Vamos a pasar bien! ¡Vamos! ¡Venga por aquí! ¡Oh caramba! ¡Míralo aquí! El capitán de los redes, míralo aquí El capitán de que tanto me ha hablado Chacón ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya yo me iba! ¡No, no! ¿Cómo se va a ir? Si venimos a ver usted ¡Póngase cómodo! ¡Siéntese! ¡Ya yo me retiraba! ¡Que usted se sienta aquí como en su casa! ¡Que esta es la casa del pueblo de un amigo mío que se llama Panfrio! ¡Siéntese! ¡Si yo me siento! Si venimos a hablar con usted precisamente ¡Compañero! ¿Con quién? ¿Conmigo? ¡Mire aquí le presento al compañero Martínez Muralla! ¡Mucho gusto! Martínez Muralla Entonces queríamos verlo usted para que el compañero Martínez Muralla esté interesado en hacer una reservación para su crucero igual que usted le hizo a Chacón Bueno, si es posible, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Ya sabe que el crucero! ¡Eh! ¡Mire capitán! Realmente yo estoy haciendo esto por mi niña ¡Ah! ¡Your daughter! ¡Your daughter! Mi niña que cumple 15 años ¡Oh! ¡Y usted sabe! 15 años se cumplen solamente una vez en la vida Dios! ¿Eso es verdad? ¡Eh! No, a veces, a veces chiquita ¡Cállate! Ella está ilusionada con este asunto del viaje en el crucero ¡Ay! ¡El crucero! ¡El crucero! ¡Exacto! Pero además de eso yo le voy a hablar a usted sinceramente capitán Yo no tengo donde mandar a esa pobre niña ¡No tengo donde mandarla! ¡Es lógico! ¡Ya ella se conoce todos los centros turísticos de este país! ¡Y los ha visitado incluso numerosas ocasiones! ¡El clima! ¡El clima! ¡El clima! ¡El clima! ¡Cállate! ¡Mucha humedad! ¡Pobrecita la niña! ¡Pobrecita la niña! ¡Está aburrido! ¡Está aburrido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Usted sabe cómo es eso! ¡Un viaje en un crucero! ¡Wow! ¡Eso es otra cosa capitán! ¡Otra historia! ¡Otra historia! ¡Otra historia! ¡Ella está ilusionada con eso! ¡Yo quiero darle ese gusto! ¡Oh sí! ¡Y por supuesto! ¡La acompañaríamos su mamá y yo! ¡Que bastante se lo merece Martínez Muralla! ¡Usted trabaja bastante! ¡Dígate yo lo que usted trabaja! ¡Dígaselo! ¡No, no! ¡No tenga pena! ¡Facundo! ¡Dígasele usted! ¡Dígasele usted! ¡Dígasele usted! ¡Bueno! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Sí, sí! ¡Mire, yo humildemente tributo a la Comisión de Análisis y Profundización de los Objetivos para el estudio de las bases y las estrategias! ¡Para el desarrollo de la investigación en la formación y capacitación! ¡Me dedico! ¡Muy bien! 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 No hay capacidad. No, no. No me diga eso, compañero capitán. Dígame que está full. No hay capacidad. Yo lo entendí, pero usted es el capitán, compañero capitán. No me vaya a decir usted a mí que usted no puede darle agua a ese dominó. Que no puede aparecer o desaparecer una catica, capitán. Todo se puede. Y hago muchas cosas peores que esas. Oh, we are the world, we are the children. Capitán, por favor, ayude, compañero. Nosotros hemos sido también con usted muy amables. Es un honor para nosotros que usted haya escogido este barrio para pasar la noche. Barrio que se ha convertido célebre internacionalmente por las visitas que hemos recibido, compañero y compañera. A unas cuadras de aquí solamente el Papa dio una misa. Se filmó una película por estas calles internacionales de Hollywood. Esa es la más grande del mundo. Aquí en esta casa del compañero Manfredo Epifanio, hace poco jugamos dominó, nada más y nada menos que con el... Jugamos dominó, jugamos dominó toda la semana. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No capacidad en Bilbao. Mire, Capitán, miren, miren, aquí está el dinero que me dijo el compañero Chacón de los pasajes. Y por supuesto, además del dinero de los pasajes, algo más. Algo más. Ahora, ahora, ahora. Mañana, 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 entonces. Muchas gracias a usted, compañero, Capitán. See you tomorrow. Y muchas gracias a usted también. Qué bastante molestia que se ha tomado en esta semana. Ninguna, ninguna, ninguna. Bueno, ya yo también me voy. Hasta mañana, Capitán. Bueno, muy bien. Hasta mañana, hasta mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Agua, agua. Te has metido en tremenda candela, Capitán. No, que no metido en tremenda candela eres tú. Que te lo dije, chicos, te lo dije. Que no me estés poniendo que te dije. Vamos a parar el jueguito este ya. Vamos a parar el jueguito. Ay, Shekera, así te encuentro. Qué susto, qué susto. Oye, te pones como te pones. Te di la uña y te cogiste el brazo completo. ¿Qué hice, Pedro? Madre, que yo tenía que entregar esto ya. Me hace falta lavarlo. Yo creo que el Capitán José Ernesto se pone como se pone. Andamos a la cara. Sí, 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 sí. Vamos. 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 Capitito, vamos. Sí, 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 sí. Es porque todos tus inventos son una locura. Vamos a pensar, siéntate. Siéntate para pensar a ver qué hago que vamos a hacer. Compañero. Compañero no. Ciudadanos. Ustedes me pueden explicar qué cosa es esto. ¿Eh? Para flipar. Al principio no lo lo reconocí, pero después me di cuenta que era usted disfrazado de Capitán. A ver, Facundo, un momentico. Todo esto tiene una explicación. Claro que la tiene. Eso se llama estafa. Haciéndose pasar por lo que no son para robarle el dinero a otros. Pero, Facundo. Sí, sí, sí. Pero, espérate. Facundo, si usted se dio cuenta que éramos nosotros, ¿por qué no lo descubrió delante ese hombre? Claro que sí, claro que sí. Está loco. Como yo voy a decirle al compañero, el compañero del Consejo Nacional pensara que mi barrio es una cueva de bandidos. Lo mejor que hice fue seguir en la corriente y después ver cómo arreglaba el potaje. Pero es que nosotros, todo esto fue sin querer. Nosotros lo que estábamos haciendo era una burla, Chacón. Y por eso yo me vestí así, que todo era para... Porque tú sabes que Chacón, que es un alardoso, que viene a estarme restregando, coser en la cara. Y nosotros lo que queríamos era darle una lección. Pero no íbamos a robarle, nada de eso. Pero de pronto usted se parece con un señor ahí. Entonces ya estábamos ahí. Todo ocurrió así muy rápido. No pudimos hacer nada. Bueno, papá, Flipifanio. Perdóneme por haber pensado más de usted. Es que realmente tenía en la cabeza otra cosa. Y le creo porque es usted que me lo dice. Todo está resuelto. Ahora, ¿qué hacemos? Le devolvemos el dinero al compañero Martínez Muralla y le digo que el capitán no pudo resolver nada. Claro que sí, claro que sí. Ahora usted va y le dice a ese señor que el capitán del barco no pudo resolverle, que se le va a devolver su dinero, que... El dinero. Ay, Dios mío, el dinero. ¿Qué pasó? ¿Se quiere el dinero? ¿Se dio obvio? El dinero que se fue. Se quiere el dinero estaba en el bolsillo de la camisa del capitán del barco. Se lo llevaron a lavar. ¡Pituca! 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 Fionio, vaya a ver, vaya a ver. Que ese dindiano no se haya perdido. Lo que le debe haber costado a ese compañero partido el muralla haber ahorrado ese dinerito. Esto es una falta de respeto, Facundo. Esto es una burla. ¡Un desacato! Pero relajese un poquito, quiere que le prepare un té, un tilito. ¡Que esté ni tilo ni nada por el estilo! Esto en mi empresa no pasa. Yo lo sé, yo lo sé. El que me haga esto en mi empresa lo mando a hacer carbón a la siena que se mata Sí, sí, yo sé Y déjeme decirle que usted es responsable de esto ¿Yo? Usted, usted fue el que me embulló Usted fue el que me quitó de la cabeza que mandara a mi hija a Australia En definitiva, ella ya estaba ilusionada con el asunto de los canguros y de los cohalas Pero el crucero era una novedad Una novedad El crucero es un robo Esto se va a resolver, yo le doy mi palabra de cuadro Déjeme ir a sentarlos un momentito ¡Ajítelos! ¡Y agítelos bien! Los inventos de chiquera, los inventos de chiquera Ay, mi madre, ya es miedo mío El que empieza a llover y se vuelve a mojar todos los billetes O peor, o que se cuele a alguien y se los robe todo Aquí nadie se va a llevar nada, panfuy A eso estoy yo, quicho ¿Tú no recuerdas, panfuy, que yo trabajé en un camioncito de traje? Sí, sí, chiquera, lo recuerdo Pero tú no recuerdas que tú lo que hacías era fregar el camioncito Bueno, viejo, a ver, tú se me pegó, ¿no? Bueno, ya, no venga ¡Pállero, falta mucho! ¡Eh, señor! ¡Párense ahí! ¡Quédese ahí! ¡Quédese ahí! ¡No cruza por la acera! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Por favor, muchachos! ¡Sáquen el dinero! ¡Sáquen el dinero! ¡Vamos, pasa para acá! ¡Pasa para acá ahora mismo! ¡Ahí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pásate, viejo! ¿No, ¿ya se me pegó eso? ¡Qué placer, viejo! ¡Qué placer, viejo! ¡José, por favor! ¡José, déjeme guaranjería! Y hace falta que terminen ya que el compañero Martínez Muralla esté pelando su dinero ahí Oye, oye, oye ¡Párense un momentico! ¿Qué le pasa, Facundo? ¿Usted no sabe que hay que esperar a que esto se saque bien? ¿O se lo vamos a tomar así, tipo? ¡Rápido! ¡Pipo! 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 ¡Acuérdate del miocardio! ¡Mmm! ¡Está bueno ya, chico! ¡Está bueno ya! ¡No me recuerde más miocardio! ¡Lo que tengo deseado es que me dé otro infarto de miocardio! ¡Para ver si se han cuidado ustedes dos ya! ¡Viejo! 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 ¡Te tiré flores! ¡Y me tiraste piedra! ¡Compañero! ¡Nos vemos la próxima semana, por supuesto! ¡Para vivir del cuento! ¡Sí! ¡Farándula! ¡Con ricurencia y gozancia! ¡Pero solo por medera! ¡Suelte el dinero! ¡Suelte el dinero! ¡Suelte! 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 ¡Pero vivir del cuento es otra historia! ¡Otra historia!